Bueno, pues soy Félix López Rey Gómez por mi madre, lo de López Rey es compuesto. Soy una persona que llegué con ocho años al suburbio madrileño en octubre del 56, montado en un camión con mis padres y con las gallinas. El gato se nos escapó en el pueblo y mis hermanas habían venido en otra expedición, pues como ahora vienen los de las pateras, pues veníamos en avanzadilla. Y bueno, pues llegué al suburbio, los primeros cuatro años de mi vida en el suburbio, desde los ocho hasta los doce, me tocó dormir en la misma cama que mis padres, porque no había otro sitio, o sea, bueno, pues así es como vivíamos, donde lo que yo encontré oía un ruido raro y era el tren de la vía esta que ahora está soterrada y yo no había visto en mi vida un tren ni de juguete ni de ninguna parte. Los niños de esa época no teníamos juguetes, nos regalaban una naranja o una figurita de mazapán, el que tenía más suerte en Navidad. Bueno, las calles eran barrizales, la desgracia siempre en el sur de cada ciudad, luego con el tiempo uno lo ha ido aprendiendo, que eso no es casualidad, sino que es donde tenemos lo que los otros no quieren, donde tenemos, pues por encima de nosotros la gente se alumbraba con un carburo y sin embargo pasaban los cabres de alta tensión para dar alumbrado a la ciudad y nosotros lo único que recibíamos eran los cánceres en nuestras mujeres, por ejemplo, que la incidencia del cáncer de mama sigue siendo en Orcasitas cuatro veces superior al del resto de la Comunidad de Madrid y de eso podemos hablar largo y tendido, donde si queríamos, bueno, las madres nos lavaban por ahí en un barreño en verano y en invierno pues como podíamos, de mala manera, y cuando ya tenías 14 años y ya, bueno, yo trabajo desde los 13, como la gente de mi generación, no soy ningún frustrado ni esas cosas, o sea que me faltaba un mes para los 14 y me fui a trabajar a cuatro caminos, de Orcasitas a cuatro caminos, me pagaban 10 pesetas y me costaba la locomoción 5, una peseta costaba el metro en aquella época y las camionetas unos 50, o sea me costaba 5 pesetas y ganaba 10 y bueno, pero ya salías de allí y nos duchábamos en Embajadores, donde ahora se duchan los pobres del mundo que viven en esta ciudad o en las duchas de la calle Pantoja, esquina Brava Murillo, allí a la altura del metro de Alvarado y esa era nuestra vida, las calles ni tenían, no teníamos agua en nuestras casas, no había alcantarillado, había que esperar al anochecer para los jóvenes que decían, ¿te vienes a cagar a la vía? La vía hacía una hondonada, allí había miles de mierdas, pero bueno, allí donde no se nos viese, ¿no? Y esas cosas, y bueno, y cuando teníamos un rato, pues cogía el que tenía una carretilla, era un privilegiado, íbamos a por agua para nuestras madres a la carretera de Toledo, la de Andalucía, que distan a un kilómetro de nosotros, de la gente de Orcasitas, y bueno, pues venían los aguadores que cobraban a peseta el cántaro, que era lo que costaba el billete del metro, para que os hagáis una idea, y ya bien adentrado en los años 60, pues como si fuera la África subsahariana, venían los tanques de agua del ayuntamiento un par de días a la semana a traer agua, y ese tipo de cosas. Bueno, pues he sido yo un muchacho que está en esas condiciones y que cuando tengo 22 años, pues ya explotamos, como han tardado 40 años en que exploten lo del llamado 15M, y explotamos una serie de jóvenes en aquellos principios de los años 70, que fueron las asociaciones de vecinos. Ahí quería yo llegar. Para enmarcar esto en el 40 aniversario de la FRAM, ¿cómo surge? Porque vecinos ya erais, es decir, vecinos ya vivíais allí, una serie de personas que os conocíais y compartíais el espacio. ¿Cómo surge este momento, o esta explosión que dices, que además en la historia de Madrid es un momento, digamos, de cultivo social activista bastante fuerte? Vamos a llamar, uno de los momentos de activismo político más fuertes de Madrid en aquellos años. ¿Cómo surge esta creación? Porque no partíamos de una de las acciones de vecinos previos que se hubieran perdido, etcétera, ¿no? Era algo nuevo que estabais planteando. Pues mira, ya yo tenía 22 años cuando yo los había cumplido en junio y en octubre. La primera reunión de la Asociación de Vecinos de Orcasita se celebra en Michabola, en la cocina, que era el espacio más grande, porque me casé con 22 años un día. Mi mujer era la criada de un periodista y luego ya pasó a otro sitio donde, en concreto, la señora en la calle Goya tenía un candado para que la criada no pudiera acceder a la nevera siempre y pasaba, pues, hambre. Y entonces dijimos, no, pues, joder, vamos a casarnos, o sea, esto no se puede aguantar. Hicimos una habitación en el corral a escondidas del municipal cuando pasaba. Mi madre tendía sábanas todos los días en la valla para que no se viera y tal. Y en aquel espacio que tenía 12 metros, que sirvió luego de alcoba para mi suegra cuando se vino del pueblo para acá, sirvió para todo. Allí nació la Asociación de Vecinos de Orcasitas, totalmente espontánea. Pero yo ya había participado en el Club Juvenil Juan XXIII. Hoy soy ateo, respeto a los creyentes como no puede ser de otra manera. Mis principios sociales nacieron en torno a la iglesia. Ya participé en un club juvenil y donde, por los barrios, pues, empezaba a hacer... Había siempre alguien, pues, que te... Pues, recuerdo que si del Partido Comunista Internacional, luego aparecieron por allí del PC alguna gente, pues, con los jóvenes que nos veían inquietos. Yo recuerdo, pues, que intentamos... Yo, por ejemplo, cuando me pongo a trabajar con 13 años, un día me dice el jefe que busque la guía de teléfono, es una calle, joder. Y yo no... Que no me sabía el abecedario aquello, me entró una vergüenza. Y entonces, desde entonces, yo creo que no he dejado nunca de apostar por la educación de adultos, ¿no? Recuerdo que fui a un barracón para intentar aprender algo más, etc. Bueno, pues, intentamos con la iglesia que había entonces. No todas las iglesias fueron las mismas. Yo, aunque soy ateo, soy de la Fundación Padre Llanos. O soy... O soy... Quiero muchísimo a Mariano Gamo. El cura que vive aquí, a unos cientos de metros de aquí, a los que invito, os invito que un día les llaméis, con algunos libros escritos. Y que, bueno, se negó a ser obispo, que es lo que quería Fraga, si cogía y renunciaba a sus ideas políticas, le hacían obispo de Madrid. Eso ahí está el gran Mariano Gamo. Pero no en todos los barrios tuvimos las mismas iglesias. Y, bueno, pues, ahí, al amparo de la ley del 64, estaba el movimiento obrero, donde las fábricas, pues, ya había un brote de rebeldía. Porque ya, claro, la gente, los que éramos más jóvenes, que no habíamos pasado la represión después de la guerra civil, de la posguerra, pues, no se podía vivir en esas condiciones. Y, bueno, pues, agarrándose a la ley del 64, que habían hecho de cabezas de familia, porque, entonces, pues, a la gente hay que recordarle que no había elecciones. Eran, pues, en el Ayuntamiento de Madrid eran, que sí, del tercio sindical, del tercio de no sé qué, y se reunían entre ellos. O sea, es que venimos de una España en la que la primer mujer en el Ayuntamiento, creo que fue en el año 60 y tanto. Recomiendo un libro del cronista de la Villa, Pedro Montoliu, que está ahora en la librería, que es un libro de este año, que es Madrid, de la dictadura a la democracia. Cuenta casi todo lo que ha habido en esta ciudad, del 60 al 79, que, en fin, os invito a que le leáis, ¿no? Y, entonces, viviendo en estas condiciones, pues, yo recuerdo que nos pasaban la madre de Gorky para que, para ir adoctrinándonos, yo, pues, en mi trabajo coincidí con que un oficial de los que había allí, yo era artesano, he sido joyero, hasta la tarde del 23F, que yo ya he trabajado por mi cuenta y me pilló esa tarde vendiendo lo que tenía y monté una librería en Orcasitas, ¿no? Bueno, pues, este compañero estaba en el cuartel haciendo la mili donde fueron los encargados de fusilar a Julián Grimao, que luego se negaron, los soldados se negaron. Entonces, aquello, yo ya escuchaba la pirenaica, a través de estos que te dejaban a leer la madre de Gorky. Entonces, bueno, pues, ibas y, bueno, yo con 14 años ya leía, como al mediodía no podías volver a tu casa desde Cuatro Caminos a Orcasitas, mi jefe estaba suscrito al periódico Madrid, periódico que las imágenes siempre se tiene, como hasta una empresa, sugar de demoliciones, lo voló, literalmente, ahí en el barrio Salamanca, estaba, bueno, pues, ahí en el barrio Salamanca, detrás de la Castellana, cerca de donde ahora está la ABC, estaba el periódico Madrid, que, bueno, pues, que era algo aperturista con relación, era dentro de las familias del régimen, parece ser que ahí estaban los del Opus y no sé qué. Bueno, yo leía el periódico Madrid y yo recuerdo donde, por ejemplo, decían, pues, en Cuba se come carne una vez a la semana y lo decían con crítica. Y dije, joder, y comen una vez carne a la semana. Bueno, nosotros, o sea, el otro aprendiz y yo, que nos comíamos una latita de mejillones o carne de membrillo o cosas de esas, o sea, y, en fin, y yo, entre que me contaron lo que pasó a Julián Grimao y tal, aquello, a mí, pues, cuando yo tenía 14, 15 años, aquello en ese abril de, creo que era el 72, o sea, aquello me empezó, no, el 72, no, perdón, el 60 y algo, o sea, que no, no, el 70, por favor, no, se me ha ido la olla. Bueno, pues, empecé a tomar conciencia de aquellas cosas, ¿no? Y, entonces, las asociaciones de vecinos, hay mucha leyenda sobre eso de cómo han aparecido. Y, entonces, han aparecido de distintas maneras. La de Orcasitas, en concreto, nace de forma absolutamente espontánea. Esto, bueno, yo, como era artesano y trabajaba por mi cuenta, yo he escuchado siempre mucho la radio. Y había un programa en Madrid, de Radio España, que estaba ahí en la calle Trafalgar, al lado de la Glorieta de Bilbao, que se llamaba Madrid Protagonista. Era el título del programa, era por las mañanas. El periodista era Paco Galindo, que ya desapareció, que luego estuvo en Antena 3. Y, entonces, yo un día cogí, llamé a la radio y dije, hombre, ¿cómo es posible que el hombre ha llegado a la luna y en Orcasitas cagamos en una lata? O sea, a mí lo del no tener váter es una cosa que me ha obsesionado. O sea, de verdad, alguna vez mis hijos dicen, papá, tú es que en esas cosas eres una persona obsesionada. O sea, yo, por ejemplo, el estar en la misma habitación y oír a mi padre defecar por las mañanas en un orinal de esos grandes que habían traído, que los llamaban, que sé, el perico o el bacín, esos altos donde se sentaban. Y luego, pues, aquello se tapaba, se estaba lloviendo y donde luego, pues, había que salir por ahí a tirarlos. O sea, a mí eso es algo que es que, de verdad, o sea, que es que... Bueno, tiene todo el sentido. Es muy desagradable no tener un sitio donde hacer tus necesidades y un sitio donde sea público. Todo el mundo está ahí oliendo las caquitas de todo el mundo. Los excrementos había que tirarlos a la calle. Y el Ayuntamiento de Madrid, entonces, hasta resulta que cobraba por la recogida de basuras cuando no existía. Hay un documento en la Asociación de Vecinos donde estuvimos cuatro años negándonos a pagar al Ayuntamiento. Y al final el Ayuntamiento reconocía que en determinados periodos del año, como consecuencia de la meteorología, que no se podía entrar en el barrio y recoger las basuras. Pero, ¿qué coño? Usted puede recoger unas montas de patatas o de naranjas. Los excrementos no se los llevaba nadie. Los excrementos venían los de las huertas de Getafe o de Leganés, con palas, ¿me entiendes? Y con camiones porque lo cogían para estiércol cuando se lo llevaban. Entonces, y en esa situación es cuando... Pues eso, yo digo que el hombre ha llegado a la luna y en Orcasitas cagamos en una lata. Aquello lo escucha la gente del barrio y, claro, que alguien del barrio dijera eso, pues aquello creó conmoción. Entonces, bueno, yo ya desde los 17 años mi madre me compró una mesa y yo era artesano, arreglaba sortijas, pendientes y ese tipo de cosas. Y mis hermanas, que tengo dos, pues tenían un taller de tricotar y ya pues las conocía la gente, vivíamos todos en casas bajas. Era como un pueblo, nos conocíamos todo el mundo. Pues que uno habló en la radio, ¿y quién ha sido el que ha hablado? ¿El hijo de la señora Tomás? Bueno, pues aquello y aquello fue el germen para una noche llamar al sereno, Antonio Romero, que ya no existe, decirle, señor Antonio, ponga usted el traje, haga el favor y venga usted que vamos a tener una reunión. Llamamos al sereno y llamamos al cura. Con el cura rompimos muy pronto, aquel mismo día ya. Sí, sí, el cura se llamaba Juan Molano y va y nos dice que no podían, es que quién éramos nosotros, que no podían ir juntos los corderos y los lobos. A aquellos ya le dijimos, bueno, ¿quién son aquí los lobos, machote? Y entonces, bueno, afortunadamente hoy la iglesia que hay en Orcasita no tiene en absoluto nada que ver y están pegados a los problemas de la gente. Y cuando hace dos semanas hemos ido a decirle a la concejala del distrito que una cosa es Manuela Carmena y que con el paraguas de Manuela no se puede cubrir todo el mundo y hemos ido 250 personas contadas, allí estaba el cura y allí estaba Feliz López Rey. Y cuando hay algo, allí vamos todos cuando hay un tema de barrio. ¿Cuál fue? Si recuerdas, en aquella primera asamblea, ¿qué determinación tomasteis? Y dijisteis, este barrio tiene unos problemas, vamos a enfrentarnos a ellos o determinasteis simplemente vamos a hacer una asamblea. ¿Cómo fue? Fue una reunión de unas 20 personas, era una habitación de 12 metros, era en mi cocina, los problemas eran todos, carecíamos de todo. Si no teníamos agua en nuestras casas, ya había algunas fuentes en esa época, si no, habían aparecido ya alguna luz en las calles, pero no estas bombillas de ahora, eran unas bombillas pinchadas en un palo, como esas que había de los teléfonos, una bombilla pinchada en un palo, pero el barro era todo. O sea, cuando alguien se ponía de parto, yo mis dos primeros hijos, uno nació en marzo del 71 y otro en marzo del 75, los creyentes rezaban y los que no éramos creyentes, pues a ver qué pasaba, porque si llovía, no podías salir, no podías llevar a la parturienta al hospital. O sea, se estilaba lo de la sillita a la reina entre hombres con fuerza, cogían a la embarazada y sentada en una silla la llevaban a la carretera. Algunas veces he contado, hasta en lo de Cuarto Milenio, una vez, que una mujer de Orcasitas, aparición talavera, que está viva, que vive en la calle de la Participación, pues se puso de parto la noche del 14 de enero del 60. Y entonces, entre su padre y su marido, salieron a ver cómo buscaban un taxi para llevarla al hospital, a esta mujer. Entonces, la única forma de salir del barrio era a través de la vía, vivía cerca de la vía del tren, porque por las traviesas no te hundías. Mientras el marido se fue hacia la carretera de Andalucía, a San Fermín, a ver si conseguía un taxi, se puso de parto. Y dos trabajadores de la fábrica del vidrio de Giral-la-Porta, en Villaverde Alto, que a las 24 horas estaban funcionando, los del turno de tarde, venía Sotero Avilés Ponzano, que fue directivo luego de la asociación, y otro hombre, y entre los dos, la abrigaron con una gabardina y la cortaron el cordón umbilical. Cuando vino el marido, ya había parido a su hija Merche en la vía del tren. O sea, pero esas historias, o un sereno, no este señor Antonio, Antonio Romero, sino un sereno anterior, le dio un enfarto y allí murió sin que pudiera entrar nadie a socorrerlo. Hay fotografías que posiblemente mañana, en la nave de terneras del matadero, se verán, alguna foto que hasta hice yo, de Land Rover intentando rescatar a ambulancias, y quedándose atascado en Land Rover y la ambulancia. La foto la hice yo, ¿me entiendes? O sea, esa era la situación en la que vivíamos. Hay un exenso de la Gerencia Municipal de Urbanismo de febrero del 72, en el que te dice que la superficie media de las casas de Orcasitas eran de 24 metros cuadrados, y la composición familiar era mucho más numerosa, eso de las familias monoparentales, ni sabíamos lo que quería decir esa palabra, no la habíamos oído. O sea, ¿me entiendes? Entonces, lo de la píldora ni existía, y además era pecado el poner alguna precaución. O sea, ¿y cuál...? Entonces, vivís en un barrio, os juntáis, tenéis toda esta problemática, una absoluta falta de infraestructuras, podríamos decir. No sé si en aquella primera asamblea, pero ¿cuál dirías tú que han sido los logros...? Además nos comentabas antes de la micrófono cerrada que habías participado en el nacimiento de varias asambleas de vecinos, las asesiones de vecinos. Pero de la de Orcasitas, concretamente, en la que tú participaste en su fundación primera, ¿cuál dirías tú que han sido los mayores logros de cara al vecindario y al barrio y a dotar de infraestructuras? Pues mira, en Orcasitas hemos hecho de todo, y si hay tiempo... De esas cosas que tú estás orgulloso. Sí, 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 os los relato. Yo de lo único que no estoy orgulloso, aunque como te digo ahora hace cuatro o dos semanas, 250 personas contadas, había algún periódico como el ABC, que no lo sé, que siempre tira en contra de este ayuntamiento, al que yo he votado, por cierto, pues fuimos 250 personas. Hoy día en esta ciudad es difícil juntar 250 personas, pero tengo que, lo lamento siempre, que no se ha conseguido ese relevo generacional. O sea, si hay un problema, como ahora os contaré uno que ha surgido y va a estallar el barrio, o sea, en cuestión de unos días, el barrio va a estallar, como por una provocación que nos hace el consejero de Política Social, Carlos Izquierdo, de la Comunidad de Madrid, el barrio estalla, eso es seguro. Pues, claro, nosotros es que no nos conformamos con ser, como se dice eso, el tuerto en el país de los ciegos. O sea, nosotros es que, vamos a ver, lo primero que hacemos en Orcasitas, después de aquella reunión, empezamos, nos llega una expropiación, que es la que nos aglutinó a todo el mundo. En aquel momento, lo único que queríamos era conseguir que no hubiera basuras, que se arreglaran alguna calle. Recuerdo unas declaraciones en el desaparecido periódico Madrid, en el que yo me entero de que la casa de fieras estaba en el retiro, en su día, no en la casa de campo. Y se iban a gastar 500.000 pesetas en arreglar la jaula del León. Esto está en un reportaje en el que lo hizo, era el padre de Eras Lobato, este que habla de lo de los coches en Telecinco. Pues, con su padre, primero secuestraron la edición que era Natibel Preciado, que era la vía de alguna tertulia. Pues, al final, secuestraron la edición del periódico Madrid. Estamos hablando del 71. Y luego consiguió en portada, ponía ambicioso colegio. Era una chabolita donde las piedras sujetaban las tejas para que no las volara el viento. Y ponía en una puerta, ponía niños y en otra niñas, porque comenzaba el curso escolar. Bien, pues, entonces, yo ahí decía, en ese reportaje, que se gastaban 500.000 pesetas para la jaula del León y no para arreglar alguna calle para, a través de esos contactos, poder llegar a la carretera con las parturientas y con los enfermos, etc. Entonces, en esos primeros momentos, lo que quiere es que haya fuentes, que haya alguna calle para que pueda entrar una ambulancia, que haya ambulatorio. Bueno, el ambulatorio de la Seguridad Social en Orcasitas lo inauguran en unas casas bajas en septiembre del 63. Son la misma vez a váter para el médico. Como eran pozos ciegos, si no se hubiera llenado con el público. Las casas bajas de Orcasitas siempre fuimos más población que Cuenca. Más población que Cuenca. Imaginaros que en Cuenca hubiera un ambulatorio para todos ellos y cuando el médico saliera, quitara el picaporte. O sea, que en Orcasitas no había váter. No había váter en el ambulatorio. O sea, no había de nada. Lo que pasa es que hubo una agresión por parte de la administración y la terrateniente de la zona. Igual que Usera, se llama Usera por la familia Usera. Y están hasta las calles de los criados y de las queridas del mar de Usera. Todos tienen calle en Usera. Pues en Orcasitas es el nombre que viene del terrateniente de Pedro Orcasitas que al que yo ya no conozco pero conozco a su hija Marichu que la vi una sola vez físicamente en el homenaje a una mujer muy querida, a una maestra y me dijo ¿cuánto me has hecho de sufrir? Me dijo esta mujer que no sé si estará viva o no estará viva. Bien, entonces ahí hay una trama entre la administración de la época y la terrateniente en el que le cogen en estos barrios ¿qué ha pasado? La gente cuando llegamos en los años 50 bastante tienen nuestros padres con darnos de comer muchos no tenían ni escritura no eran ocupas de nada yo no estoy hablando ahora de ocupas no estoy hablando ni bien ni mal pero aquellos no eran ocupas era la gente de Andalucía de Extremadura de lo que hoy es Castilla-La Mancha que mi padre vendió 36 olivos que había heredado del suyo y una huertecilla de nada de una fanega de tierra y con eso consiguió 38.000 pesetas que le costó las tres habitaciones que tenía la chabola y la parcelita que eran 200 metros y entonces pues ¿qué ocurría? no tenían escritura más las calles no hicieron nunca cesión de viales y entonces en los registros de la propiedad siempre los terratenientes figuraban como propietarios mayoritarios entre lo que la gente no había escriturado y los terrenos de las calles ¿me entienden? entonces se preparan a dos una expropiación para que el 38% de lo que se iba a construir se lo dejaran a la terrateniente y eso nos unió a todo el mundo y ahí se o sea que era un poco como en Carabanchel que toda la parte de Carabanchel Alto era zona de los ricos de Madrid y cuando la gente de fuera como tú contabas antes empezó a ocupar esos terrenos bueno a ocupar a vivir en ellos a vivir en ellos a comprar las parcelas exacto toda la pequeña burguesia de Madrid se levantó porque se estaban quitando las tierras es un poco muy parecido es que antes hablábamos a micro cerrado de cómo Vallecas es muy conocido todo lo que ha sufrido la gente que vino desde fuera en los años 50 en los años 60 y en los años 70 pero en el resto del barrio se han pasado unas cosas muy similares y sin embargo no se conocen claro pero es que además la historia la escriben los vencedores y entonces nosotros siempre hemos sido del bando de los perdedores lo que ha pasado en Orcasita es mirar Madrid ha tenido un cinturón de miseria porque una cosa es de la M30 para adentro y otra cosa es de la M30 para afuera de la M30 para adentro hay cosas escritas y tal pero de la M30 para allá era como decía el escritor Paco Candel en Cataluña aunque él no era catalán decía es donde la ciudad pierde su nombre que luego llegó a ser senador pues no sé si fue por el PSU seguramente sería por el PSU Paco Candel sí en el principio de lo de la democracia Madrid vivíamos 32.732 familias en chabolas y casas bajas desde San Blas al Cerro Mica o sea desde San Blas pasando por las palomeras entre vías el Pozo Orcasita San Fermín Pan Bendito y subiendo para arriba la zona de los cármenes de Cañorrotos hasta la carretera de Extremadura o sea de la de Barcelona a la de Extremadura y eso han sido en condiciones infrahumanas donde además cuando el suelo podías valer para algo los especuladores en connivencia con la administración pues lo que trataban era de expulsarte y además de expulsarte siempre de una forma innominiosa o sea vamos a ver por ejemplo donde ahora pasa la M40 a la altura de Orcasitas donde te pones salida 24 para salir a Rafael Ibarra y no sé qué ahí estaba el barrio de Pozo Blanco en el barrio Pozo Blanco había 100 familias entre ellos vivió Prisciliano Castro que ha sido años presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos eso vivían todavía vivían como un kilómetro más donde ya la ciudad pierde su nombre más fuera y en las mismas condiciones infrahumanas que los demás bueno pues a estos decidieron le estorbaba a la fábrica Chrysler como le estorbaba a la fábrica Chrysler el jefe y luego contamos porque se me echó a mí del trabajo por un artículo que salió en Cambio 16 publicado por Antonio Borra en octubre en el año 72 se me ocurrió intentar comer porque como artesano no me dejaban toda esta lucha digo a ver si puedo tener una vida normal de tener un sueldo al final de mes no me dejaron nunca me echaron y me echó el jefe de falange del distrito que era el jefe de ventas directas de aquella fábrica entonces aquella gente en connivencia con el concejal del distrito me entiendes pues cogieron y a esta gente se les quitó no se les expropió porque solo hubo uno que aguantó Mercedes Resino Mercedes Resino Zamora tenía nombre de mujer pero era hombre era un panadero este ahí en alguna revista luego decía un hombre solo contra una multinacional al resto ni les dieron nada y les mandaron treinta y tantos a Entrevías treinta y tantos a Moratolá entre los que fue Prisciliano Castro y treinta y tantos a San Blas o sea lo que querían era dispersar para que la lucha no existiera pero existió algún tipo de realojo te vas de aquí pero te vas a donde porque estamos hablando vivías en una zona no había edificios bueno entonces nosotros vivienda ya se conseguía pero mira somos el primer caso pero quien construyó la casa a las que les mandaron bueno no esa la se había construido el INV que era el Instituto Nacional de la Vivienda anteriormente pues por ejemplo está en el 63 creo recordar la uva de Vallecas eso si ven las fotos eso era la hostia las trajeron de Cataluña y era un otro tipo de chabolismo nada más que prefabricadas que te colocaron allí luego nos colocaron pues por ejemplo los barrios mínimo agrícola y absorción eso lo que quería decir por ejemplo los que había aquí en el arroyo a Broñigal antes de existir la M30 los del puente los tres ojos aquí en Vallecas las chabolas desde el puente Toledo hasta más allá del tanatorio de la carretera Toledo eran los traperos en Madrid hasta el año 64 no hubo recogida de la basura como la entendemos ahora con camiones mejores o peores del ayuntamiento entonces los llevaban los traperos que ahí había auténtico reciclaje aparte que los cerdos se comían lo que sobraba entonces tenían cerdos pero íbamos los niños a buscar la carbonilla del barrio Salamanca de las cocinas y si limpiabas dos cubos uno era para el de la busca y otro para tu madre o para la vecina entonces pues ahí estaban en la ventilla o desde el puente Toledo por la carretera Toledo y tal entonces le hicieron los poblados agrícolas que suponía que debajo estaba la cuadra mínimo y absorción todo eso era provisional ha sido provisional hasta que vino la lucha y eso se terminó pero lo que se ha hecho en Orcasitas no se ha hecho en el mundo entero o sea hay un libro que hicimos como siempre a la carrera y sin recursos que nos premió las Naciones Unidas como buenas prácticas de participación ciudadana creo que en el 2008 mirad eso yo remito a las hemerotecas no se si mañana en el matadero habrá fotos de eso nosotros fuimos portada por ejemplo del periódico Ya y hasta en la revista La Guía del Ocio que sigue existiendo el dueño era Florentino Pérez el del Real Madrid y escribió en una temporada José Luis Martín Palacín que fue vecino del Pozo y llegó a secretario de Estado con el Partido Socialista y entonces había pancartas que decían así será nuestra vivienda si así queremos que sean en la Guía del Ocio eso es la hostia o sea que eso pasó una vez que se metiera eso nosotros llegamos vamos a ver en cuanto a participación nunca esto no lo quieren contar porque esto son cosas pues que de alguna manera es un elemento agitador agitador